Estaba comparando la seguridad de los autos 6 cafés y 16 Se lo tomaron un poco más allá Si estoy grabando Es como se empieza a ver la torre Eiffel Pensar que esta torre la hicieron originalmente Para demolerla O sea, había que desarmarla Y nadie la quería Porque decían que era un arma toque horrible Que locura Probablemente el principal la atreció O uno de los principales Sí